Bien, veamos ahora cómo podemos generar una multipista. La multipista es la otra manera de trabajar en Audition y se trabaja aquí. Con esto generamos la multipista. Vamos a ponerle, qué sé yo, esto era Flash y Superman. La calidad de entrada la vamos a dejar tal cual viene. Es la calidad bastante óptima, digamos, para lo que estamos haciendo. Y vamos a poner Aceptar. Darle siempre la ubicación es importante porque si no después va a ser imposible encontrar todo el material. Y tener en cuenta eso también porque todo el material que nosotros empecemos a grabar en la multipista va a quedar guardado en esa ubicación posteriormente. Vamos a Aceptar. Y aquí tenemos la multipista. ¿Ok? Como dijimos, ya aquí están los archivos que yo voy a trabajar o que voy a ir obteniendo a medida que guarden la multipista. Entonces sería importante a cada una de las pistas ponerle un nombre específico. Voy a hacer doble clic acá para traer un vídeo. Vamos a ver si tengo el vídeo por acá. Creo que lo tengo en descargas. Aquí está importado el vídeo. El vídeo está dividido ahora en una imagen de referencia, digamos, un vídeo de referencia y un audio independiente. Puedo usar ambos por separado si quiero. En este caso voy a traerlos ambos a la multipista. Y aquí tenemos el vídeo de referencia y nuestro audio que están independientes. Es uno independiente del otro. Puedo eliminarlo, suprimiendo. Puedo mutearlo. Puedo dejarlo solo. Aislarlo. Y que todas las otras pistas estén en silencio. Y eventualmente en esta misma pista puedo grabar. Obviamente no lo voy a hacer. Bien. Cuando yo hago un doblaje, obviamente puedo improvisar. Como es lo que voy a hacer ahora. Y lo ideal es, sobre todo si es que voy a generar una historia distinta a lo que es el guión original, es anotarlo, escribirlo y después lo puedo ir leyendo encima del vídeo para ver, obviamente, verificar que el audio calza con la boca, el movimiento de la boca del personaje. Eso se llama sincronización de labios o lip sync. Por lo menos que, obviamente, que calce en la duración. Es imposible, ya que es un idioma distinto, que calce completamente con la articulación. Pero sí es importante generar un escrito para un guión, de alguna manera, para que yo no me, digamos, no me tupa en el camino. Ya no me, no se generen pausas en base a, no sé, porque estoy tratando de acordarme qué es lo que iba a decir. Ya, entonces, como ya dijimos que todo esto va a ir quedando, eventualmente, en una carpeta del proyecto. Ya, es importante, o lo ideal sería, ponerle nombre aquí a las pistas. Aquí le voy a poner flash. Aquí le voy a poner superman. Voy a poner, voy a hacer unas tres pistas de foley. La foley son chingas. Son sonidos. Sonidos que simulan los sonidos reales. En una película, un gran porcentaje de los sonidos son sonidos que no estaban ahí cuando se actuó. en la actuación misma son sonidos que se hicieron posteriormente o sonidos envasados tenemos flash tenemos superman y como pueden ver puedo cambiar el orden de las pistas digamos el foley yo puedo hacer digamos de cada uno todas las pistas que quiera pero foley por lo general son más de dos pistas porque por ejemplo si tengo aquí un sonido ambiente y quiero poner el sonido de que se pasa un avión hay una explosión hay un golpe o lo que sea si uso una sola pista estos dos sonidos va a dejar de sonar el sonido ambiente va a sonar el golpe y después va a seguir sonando el sonido ambiente o se van a fusionar y no se van a escuchar por lo tanto usar dos pistas para eso por ahí es conveniente y todas las que sean necesarias yo por lo general no sé cuando hay algo que tiene mucho sonido uso tres pistas de foley pero pueden ser muchas más o simplemente dos y una pista de música suponiendo que voy a tener música de fondo entonces en el caso sobre todo en el caso de las locuciones cuando yo grabe en la pista flash se va a ir generando un archivo que se llama flash 001 y así con números consecutivos lo mismo cuando grabe en la pista de superman bien entonces para grabar por ejemplo en la pista flash yo puedo apretar R ya y tengo que tener en cuenta que si es que hay más audio por ejemplo si puse una música de fondo y no estoy usando audífonos ese audio va a entrar por al micrófono también porque se va a escuchar mientras yo ponga rec porque básicamente el marcador de tiempo va a seguir avanzando y con eso se va a escuchar el audio que yo tenga en cualquier otra pista por lo tanto dejar sola la pista cuando yo grabo es una buena opción en este caso si ustedes se fijan tengo la grabación activada en esta pista en la pista flash y está entrando solamente por un canal por un canal ya porque los micrófonos graban mono por lo general los micrófonos de estudio entonces aquí en vez de que me grabe en stereo le voy a poner creo que grabe mono y en mono ambos canales están siendo guardados por igual ya entonces para grabar me aseguro que los niveles no o idealmente no estén saturando si están saturando ya sabemos a donde tenemos que ir ya botón derecho abrir configuración de sonido y llegamos al panel de sonido grabar nos metemos al micrófono que estamos usando niveles bajamos los niveles ya en este caso yo no estoy saturando así que estamos bien para grabar simplemente super importante selecciono R para dejar la pista grabando y a continuación aprieto la R ya si es que yo aprieto la barra espacio por ejemplo vamos a ver vamos a reproducir ya si aprieto control o sea mayúscula espacio voy a grabar ya o si aprieto rec te agradezco mucho superman lo que estás haciendo por mí te agradezco mucho superman lo que estás haciendo por mí si no estoy de acuerdo con lo que grabé no me gustó control z y ahí desaparece de hecho el bueno no desaparece el propiamente tal ya se generó ese audio ya pero desaparece de la multipista te apuesto que te gano en una carrera te apuesto que te gano en una carrera ok bien ya que estamos acá sería ideal y por eso es importante escribir lo que voy a decir que yo si es que voy a hacer más de una voz sobre todo es que grabe una pista completa ya primero grabo flash luego grabo superman ya por qué porque si es que estoy haciendo voces por ejemplo con este caso lo más probable es que si voy pimponeando entre una pista o un personaje y otro al final los personajes suenen distinto desde de como suenan en principio ya simplemente para y es más rápido digamos grabar todo en una pista eventualmente como yo tengo la posibilidad de 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 generar cortes acá después y no necesariamente digamos porque cada vez que yo pongo grabar se va a generar un archivo nuevo ya yo podría tratar de grabarlo todo de una vez ya que me permite eso por un lado tener una sola un solo archivo ya es mucho más obtener mucho más difícil obtener un solo archivo porque lo más probable es que en el camino ustedes se equivoquen pero ustedes saben que aquí ustedes pueden editar ya ahora con esto con ir grabando de a uno yo puedo ir viendo si es que calzan la voz en este caso hago un plano general así que no se nota mucho pero cuando tengamos un plano cuando tengamos un plano más más cerrado ya yo voy a ver el movimiento de la boca del personaje ya entonces en ese caso es más importante que calce cuando hago una sola grabación es súper difícil llegar a esa exactitud a esa perfección pero la gracia es que después me meto a la forma de onda y la puedo modificar o amplificar sin sacar pedazos digamos de la forma de onda si es que lo hago por clips si es que lo hago por clips bueno voy a ajustar todos los clips que quiera y después una vez que ya tengo todos los clips no sé digamos que el audio me quedó súper bajo o grabado o tengo que hacer una reducción de ruido en toda la pista en ese caso de repente lo que me conviene es tener toda la pista exportar esa pista y a ese archivo resultante de la exportación de esa pista en particular le voy a hacer el trabajo de potenciar o sacar ruido o lo que sea aquí dentro de la multipista si es que yo quiero cambiar la voz lo puedo hacer ya puedo aplicar efectos de manera individual por ejemplo tiempo de tono desfasador de tono si ponemos esto acá y yo pongo play aquí el tono está en 12 en los semitonos ya lo podemos bajar es importante que se entienda el audio la otra vez con mi hijo vimos una película de Alvin y las ardillas y él no entendía nada nada porque el audio estaba tan distorsionado que perdía perdía la forma digamos no se entendía absolutamente nada eso no se está aplicando a ese audio en particular eso se está aplicando a la pista completa de hecho si vamos un poquito más adelante yo grabo aquí hagamos una cosa si yo te gano le puedo decir a todos es que te gane si ya si hagamos una cosa si yo te gano le puedo decir a todos es que te gane si ya si por ejemplo eso eso quedó como la porque se nota digamos el desfase en la articulación ahora no vamos a ser tan tan precisos tampoco si se fijan ese efecto que yo apliqué recién desde el bastidor de efectos se está aplicando a todo aquí tenemos el desfasador de tono si quiero lo prendo o lo apago ya ahí ya no está ya no está haciendo efecto vamos a sacar la grabación ok entonces una vez que grabo una una pista puedo entrar aquí y grabar la otra aquí vamos a ver Vamos a encender esto en mono también. Estoy seguro que puedo volarte la mismísima. Estoy seguro que puedo volarte la misma. Bueno, que eso es. No dije nada. Ojo, aquí yo grabando en la multipista me he dado cuenta que tengo que seguir grabando, no sé, uno o dos segundos. Porque si corto muy inmediatamente, digamos, cuando terminé de decir una frase, lo más probable es que se coma un pedacito del audio. Ahí quedó cortado, de hecho. Entonces, hacemos control Z. Estoy seguro que puedo vencerte. Ya, si se fijan ahí, dejé un poquito de espacio. Estoy seguro que puedo vencerte. Y ahí quedó entero. Así que tengan ojo con eso. Porque, de hecho, he visto en algunos trabajos que hay frases que quedan cortadas. Y debe ser por eso mismo. ¿Ya? Y de hecho, si ustedes estaban grabando directo aquí en Audition, cuando hagan clic o cuando corten, lo más probable es que ese clic se vaya a escuchar. Por lo tanto, denle un poco de margen al final para que eso lo puedan cortar. ¿Ok? Pero está bien, pero si te gano, quedas fuera. Pero está bien, pero si te gano, quedas fuera. Ahí quedó cortado. ¿Ya? ¿Se fijan? La gracia de trabajar también una multipista, que yo puedo reducir esto. Ya, la duración o la visibilidad del clip. Y con eso no tengo que eliminar nada. Si es que yo hago doble clic acá adentro, vamos a ver que entro a la forma de onda. Esta es la forma de onda completa. Aquí me muestra solamente lo que está visible en la multipista. Pero aquí tengo mucho más material. ¿Ya? Si volvemos a la multipista, yo puedo entonces ir editando esto. Si necesito cortar algo, como corto. No sé, voy a sacar todo esto. Perdón. Voy a sacar con aquí. Con la cuchilla. Y con esto puedo eliminar eso. ¿Ya? Es una opción. Sobre todo si es que quiero eliminar algo que está entre medio. Ahí. ¿Ya? Pero está bien, pero quedas fuera. ¿Ok? Eso no está afectando la forma de onda original. ¿Ya? Solamente está afectando... Es como trabajar sobre un objeto inteligente en Photoshop. ¿Ya? Bien. Esa es la base de cómo, digamos, trabajamos en una multipista. Todo lo que es el potenciar una voz, por ejemplo. Yo debería hacerlo dentro de la forma de onda. Porque si es que, de hecho, ahora vamos a efectos, amplitud y compresión, no me sale normalizar. ¿Ok? ¿Por qué no me sale normalizar? Porque eso no se puede hacer en la multipista, porque estamos trabajando sobre distintos archivos. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Bien.